hola muy buenos días mis chicas feliz sábado hermoso hermoso sábado bueno voy a hacer un videito chiquito tengo muchas ganas de hablar y tengo muchas ganas de aclarar un par de cosas pero bueno primero prefería hablarles por acá porque sé que por aquí me siguen muchas violeteras muchas chicas de violeta estoy metida en un puterío que yo misma sabía que estaba metida porque me metieron les juro que yo jamás en mi vida pensé hacer un vídeo de estos mucho menos involucrarme en esta energía de competencia porque eso es lo que es esto energías hay energías de competencia yo no vivo de youtube como me dijo cecilia muchos la deben de conocer a la patrón cita super yo no tengo nada en contra de eso no tengo nada en contra de las más chicas el error mío y lo reconozco fue que le dije algunas cosas de una persona en particular a cecilia ese fue el mayor error que pude haber cometido me lo debió haber tragado y no decírselo pero se lo dice y a partir de ahí ocurrió o sigue ocurriendo todo este puterío que no me interesa no me interesa que me involucren lo único que le pedí si muy puntualmente a la patrón cita super cecilia que no me siga nombrando porque yo no soy su amiga yo no estoy con ella aliada para destruir a las demás mujeres que no hablo con niña no estoy en ningún grupo me fui de todos los grupos de whatsapp salvo de facebook que me eliminaron no sé por qué capaz por pensar diferente me eliminaron me eliminaron de un grupo de violeta de facebook yo jamás amé bardo en ningún grupo de facebook tranquila compartía mis cosas y nada más que me hayan eliminado ya es cosa de cada una y no me importa nunca en mi puta vida es pertenecido a ningún grupo y no me interesa pertenecer por eso me fui de todos y hago y trabajo en lo mío o porque bueno mi nombre anda dando vueltas por ahí andan suponiendo cosas de mí que me chupa un web me chupa un huevo lo que puedan pensar las chicas de mí en la mía trabajo en lo mío hago lo mío hago lo que sé hacer la única vez que hablé con cecilia la patrocita super fue cuando hicimos un vídeo en colaborativo que ella misma me pidió a mí hacerlo y fue ahí que se empezó que empezamos a hablar a conversar y salió un tema un poquito pesado y entonces ahí me fui de lengua y eso pasó y eso pasó pero bueno se ve que la sigue se ve que la sigue se ve que la sigue y lo peor es que me nombra o sea como que me nombra da a entender de que ella está conmigo como que yo soy su aliada que soy su amiga como que yo la apoyo como que yo esto lo otro nada que ver nada que ver nada que ver yo con la patroncita super no me hablo de hecho le puse y le enteré todo esto le paré el carro le mandé un mensaje le dije claramente que no quiero que me nombre más no quiero que me nombre más porque soy de ella yo no soy amiga de ella y mucho menos pertenezco a algún grupo de ella nada más